Ponte cuantas gente, ponte cuantas gente, ponte cuantas gente, ponte cuantas gente, ponte cuantas gente. Me sorprende tu manera de tratarme y ese tono cariñoso con que hablas quien diría que hace poco al apurarme me miraba sobre el hombro tan altiva tan mordaz quien te viera sin un resto de arrogancia se acabaron tus precios, tu desdén hoy de vuelta no te das esa importancia que te da más al hablarme de otra vida y de otro tren hoy tengo el gusto de verte, volvés como yo quería mira si ya no sabía que en ningún momento duvé que el día menos pensado como una cosa resuelta ibas a pegar la vuelta sin grupos y no la re te lo juro tuve ganas de vengarme mi amor propio no entendía otra razón fue un momento pero pude serenarme y me dije bien tranquilo necesito un tropezón le hace falta que la crupa ni que un día se den cuenta que vivió en un folletín que se quede sin cariño y en la vía a que entienda que todo eso no fue más que un barretín hoy tengo el gusto de verte, volvés como yo quería mira si ya no sabía que en ningún momento duvé que el día menos pensado como una cosa resuelta ibas a pegar la vuelta sin grupos y no la re